Estamos por el micro. Nunca ha sido la biodiversidad tan importante para las personas, es clave para los objetivos de desarrollo sostenible, para el acuerdo de París sobre el cambio climático y para los objetivos de Aichi sobre biodiversidad, alimentos, salud, empleos, la paz y la seguridad. Los responsables de la toma de decisiones deben saber cómo el medio ambiente afecta a todos estos aspectos. La naturaleza se degrada a un ritmo más rápido que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Por ese motivo, el trabajo de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas es tan importante. Reúne a expertos procedentes de todas las materias, comunidades, sectores para desarrollar políticas y estudios que beneficien tanto a la gente como al planeta. Los dos primeros informes del IBES se presentaron en la cuarta sesión del plenario de Malasia. El eco en todo el mundo fue tremendo, no solamente en artículos científicos, sino en la prensa generalista. Y aún más importante, en 2016 se hizo público el primer informe respaldado por la COP13 de la Convención para la Diversidad Biológica, con un informe clave como el informe sobre polinizadores. También el de escenarios y modelos de biodiversidad y servicios de los ecosistemas. Pero el impacto más visible ha sido la lista cada vez mayor de estrategias nacionales que se han basado en los resultados de la evaluación sobre polinizadores y que han desembocado en la creación de una coalición de voluntarios de la que forman parte cada vez más gobiernos en aras del mismo objetivo en todo el mundo. Además del impacto, en 2016 hubo muchos otros hitos para el IBES, las evaluaciones regionales, la evaluación sobre degradación del suelo, la evaluación global, una tarea extensa que ha reunido conocimientos tradicionales, capacitación, diálogo, talleres de diálogo en Asia-Pacífica, en América, los primeros dos talleres sobre escenarios, talleres en los que se apoyó la integración de los valores y la evaluación de la biodiversidad en la evaluación del IBES. Todos estos resultados han alcanzado en mayor medida progresivamente a la gente y a las redes sociales. La evaluación sobre degradación del suelo y las tres evaluaciones subsiguientes están haciendo grandes progresos. El informe global ofrecerá la primera evaluación general del estado de los conocimientos en materia de biodiversidad desde la evaluación de ecosistemas del milenio en 2005. También ayudará a medir los progresos que se han hecho con respecto al cumplimiento de las metas de Aichi. Las nuevas evaluaciones que van a lanzarse este año con debates que empiezan sobre el programa de trabajo futuro de cara a 2019 van a incorporar un nuevo enfoque con respecto a la consideración de los conocimientos tradicionales e indígenas. También la revisión de la eficacia del IBES con un foco cada vez mayor en una colaboración extensa con las partes interesadas y los socios. Necesitamos su ayuda. Desde las juntas de accionistas hasta los particulares, los directivos, los funcionarios, los responsables de la elaboración de políticas, todos pueden tener su papel para reforzar las bases de la ciencia y de las medidas políticas. Todos tenemos un papel para un compromiso político cada vez más fuerte, para nombrar expertos, para poner a disposición medidas, para simplemente divulgar el papel del IBES. El futuro que queremos solo puede construirse a partir de una base sólida y sostenible. Con su apoyo podremos seguir reuniendo, acercando a la ciencia y a la política en beneficio de la gente y de la naturaleza. Gracias. 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 Avertis lo afronta de manera decidida y ustedes lo van a afrontar hoy con esta jornada. Unai me parece que tienes que seguir tú explicando. Muchísimas gracias. Avertis lo afronta de manera decidida y ustedes lo van a afrontar hoy con esta jornada. Gracias. Teresa Rivera, gracias por compartir este espacio, este diálogo. Yo y mis compañeros, compañeras, somos científicos. Llevamos bastante tiempo trabajando en esta plataforma científico-política. Para muchos y muchas que estáis aquí, igual no sabéis muy bien, habéis visto un vídeo que ya está un poco anticuado porque se grabó hace como alrededor de tres años, pero es el último que existe. Seguramente, después de la evaluación global que se acaba de publicar, que tanto impacto está teniendo, rápidamente tendremos un nuevo vídeo todavía más impactante. Pero muchos de vosotros igual todavía no sabéis muy bien este tipo de plataformas que hace. La plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas es, diríamos, la hermana pequeña, porque todavía tiene pues cinco años de edad, del IPCC, de la plataforma también científica sobre el cambio climático, que seguramente todas y todos ya la conocéis o habéis oído hablar. Estas plataformas que hacen, IPES que hace, sintetiza todo el conocimiento accesible, tanto científico como otros tipos de conocimiento, para ofrecerlo a la sociedad para que pueda tomar las mejores decisiones en cuanto a la conservación del capital natural más importante que tenemos, que es la biodiversidad, es la naturaleza. Y muchos de vosotros diréis, nosotros somos parte de la naturaleza. Algunos diréis, no, la naturaleza está ahí fuera. Ese posicionamiento social respecto a la naturaleza es complejo. No hay una visión unificada. El conocimiento es complejo. Hay muchas disciplinas científicas que están analizando la situación de la naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, yo suelo hablar de naturaleza o biodiversidad de una manera bastante sinónima, aunque sabemos que en ciencia la biodiversidad tiene un componente muy específico, pero cuando hablamos al público en general, normalmente, en la verdad de la naturaleza, todo el mundo conecta con algún atributo, alguna característica por la que todos y todos entendemos lo que es la naturaleza. Y por tanto, voy a seguir hablando de la naturaleza, a veces de biodiversidad, pero para nosotros, en IPES, la naturaleza es el componente, es el concepto madre, diríamos, ¿no? Como la masa madre para hacer el pan, el buen pan. Como decía, IPES es una plataforma muy joven, pero con una gran ventaja, de que aprendemos de la gran labor y la trayectoria del IPCC. Entonces, toda la estructura, el organigrama, cómo nos organizamos, cómo organizamos a miles de científicos a nivel mundial, que provienen de una cantidad increíble de países, cada uno con su idioma, cada uno con su cultura. Disciplinas científicas muy diferenciadas, desde la ecología y la biología, hasta la antropología, la economía, la historia. También conocimientos indígenas, no solo el conocimiento científico. Os podéis dar cuenta de que esto es una labor muy compleja, que necesita mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha motivación para llevarla adelante. Hoy en día, IPES contiene, creo que 133 miembros, estados miembros, que se reúnen anualmente, más o menos anualmente, para tomar decisiones y para recabar la información que los científicos estamos proveyendo. Hasta ahora, se han hecho una serie de informes muy importantes. El primero, en el vídeo, aquellos que entendéis el inglés, seguramente habréis comprendido que ya se ha hecho un informe sobre la degradación de la Tierra. Otro informe sobre polinizadores. Después se han hecho también informes a nivel regional, de cinco regiones a nivel mundial. Y el último, que es para lo que estamos hoy, es un informe muy importante, que es el informe que sintetiza la situación de la biodiversidad de la naturaleza y los servicios de los ecosistemas, a lo que IPES también llama las contribuciones de la naturaleza para el ser humano, a nivel global, a nivel planetario. Este informe global se ha realizado, como os he comentado antes, con mucho esfuerzo, con mucho mimo y muchísima motivación. Todos aquellos que hemos participado lo hemos hecho de manera voluntaria. No hay ningún interés económico de ningún tipo. No existe ningún conflicto de interés entre la gente que participa y los resultados que salen del informe. Se ha basado en una revisión sistemática de alrededor de 15.000 trabajos científicos desde los años 70 hasta ahora, y se proyecta cuál puede ser la situación de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas de aquí al 2050. O sea, se hace un trabajo histórico, se recopila la información, se sabe cómo estamos hoy y se plantea qué posibles escenarios de futuro puede encontrarse la humanidad, porque estamos hablando del planeta en su conjunto. Respecto a los autores, aquí tenéis una infografía muy sencillita. Alrededor de 500 autores, entre ellos, alrededor de unos 150, lo que se llaman los autores principales, coordinadores de capítulos, de los seis capítulos que contiene el informe. Tres coordinadores generales, alrededor de 90 autores que han tenido la responsabilidad de llevar adelante secciones concretas de los diferentes capítulos. El informe todavía no es público, se está editando. Ya lo que se ha aprobado es lo que se llama el resumen para los tomadores de decisiones o para los políticos. Esos 133 Estados miembros que han aceptado, después de una negociación, este documento que, de alguna manera, concreta cuáles son los mensajes clave que se quiere transmitir a la sociedad y a los tomadores de decisiones y a los hacedores de políticas, más concretamente. Pero, bueno, el informe estará disponible en Internet en breve. Tendréis estas casi 1.800 páginas para leer si no tenéis otra cosa que hacer. Pero esto quiere decir que el conocimiento ya lo tenemos. Ya no hay excusas. El conocimiento, el mejor conocimiento de los mejores científicos a nivel mundial que existen en sus diferentes categorías, en sus diferentes disciplinas, ya está aquí, lo tenemos encima de la mesa. Eso quiere decir que ya no hay excusa de que no conocemos, no sabemos. Por supuesto que siempre hay temas que existen incertidumbre, no tenemos todo el conocimiento exacto, pero tenemos las grandes tendencias, tenemos los grandes datos que no son suficientes como para empezar a tomar medidas urgentes. La evaluación global se hace de esta serie de preguntas. Las podéis leer aquí, pero bueno, básicamente son qué está pasando, cuáles son las fuerzas motrices o cuáles son los factores que nos están llevando a la situación actual de pérdida grave de la biodiversidad y degradación de los servicios de los ecosistemas a nivel mundial, qué futuros plausibles tenemos ante nosotros, qué puede pasar, cómo nos puede afectar al ser humano en diferentes regiones también del mundo y también entendiendo que el ser humano no es homogéneo, que somos muy diversos. Y como sabemos, y esto hablaremos en la mesa redonda, que las políticas tienden a tener efectos diferenciados en diferentes actores. normalmente las políticas o las decisiones que se toman no tienen efectos homogéneos en la sociedad. Son elementos muy sensibles que requieren de grandes dosis de negociación y participación social a la hora de llevar a cabo todo tipo de acciones que conlleven la conservación de la biodiversidad. Y por tanto, para poder llevarlo a cabo, tenemos toda esta información ya sobre la mesa, como decía. Ya os lo he comunicado. Seguramente habréis escuchado programas de radio, de televisión, en prensa. Los grandes titulares nos están diciendo, los titulares que provienen de este informe, es que lo estamos haciendo mal. O sea, llevamos décadas con un modelo socioeconómico que no tiene en cuenta el capital natural, que es nuestra base, la base de una vida saludable para nuestra generación y para las generaciones futuras. No lo estamos haciendo bien. Tenemos graves problemas. Tal y como decía el titular o el título de este evento, es la pérdida de biodiversidad. Es interesante, y esto seguramente podremos hablar en la mesa redonda, qué significa stop, pérdida de biodiversidad. Es como decir, stop, cambio climático. Ya hemos pasado una línea y la biodiversidad tiene un componente que es un poco diferente al cambio climático. Existe un punto, como el cambio climático, hay puntos de no retorno con la biodiversidad. El punto de no retorno para cada especie que desaparece es, por definición, un punto de no retorno. Es el tema de la irreversibilidad, el tema de pérdida de la biodiversidad es un tema de irreversibilidad en sí mismo. Cuando perdemos una especie se perdió. Bueno, pues tenemos impactos a nivel terrestre, a nivel marino, tenemos impactos en humedales que ya están recogidos en el informe. Como os decía, la pérdida de biodiversidad es alarmante. Estamos a punto, en las próximas décadas, de perder una de cada ocho especies que habitan nuestro planeta, un millón de especies. Las tasas de pérdida de biodiversidad en los últimos años, desde el siglo XVI hasta ahora, han sido bastante estables hasta el último siglo, sobre todo por los altos niveles de industrialización y un metabolismo económico que necesita los recursos de la tierra a gran escala para seguir creciendo de la manera que lo estamos haciendo. Las contribuciones de la naturaleza para el ser humano, las 18 que se estudian en este informe, que son las 18... El concepto es parecido a los servicios de los ecosistemas. De esos 18 hay unos tres que están mejorando, pero son justo aquellos que tienen que ver con la productividad, pues de alimentos, de energía, cosas que necesitamos en el día a día como sociedad, pero en detrimento, la consecuencia es que el resto de las contribuciones que ofrece la naturaleza al ser humano y que son indispensables están reduciéndose. Y ahí tenemos... Esa es la gran pregunta. Esa es cómo manejamos esta situación. No podemos tener más de todo. Y yo, como economista, y los que seáis economistas lo sabemos muy bien. No tenemos la magia como para tener más de todo. Tenemos que elegir muy bien lo que necesitamos. Para ir terminando, de cara al 2050 hemos hecho análisis en este informe y de las contribuciones materiales. Bueno, ahí tenemos diferentes un rango de escenarios, desde un optimismo económico de una globalización con un crecimiento económico muy importante a unos escenarios de confrontación regional y de proteccionismo regional o unos escenarios de una economía más sostenible desde el punto de vista de las políticas del consumo y sistemas de producción. Vemos, prácticamente, que en todos ellos la pérdida de biodiversidad se va a seguir dando. En el escenario más optimista, desde el punto de vista sostenible, esa pérdida de biodiversidad, por lo menos, es mucho menor. Y en los escenarios de un crecimiento y un modelo económico, tal y como entendemos ahora, sin una transformación radical de nuestro sistema de producción y consumo, la pérdida de contribuciones materiales de la naturaleza, aunque a veces puedan aumentar en algunas regiones, el efecto sobre los sistemas de regulación, regulación del clima, regulación del agua, regulación del suelo, que son vitales, van a seguir degradándose. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta hacia qué tipo de transformación socioeconómica necesitamos a la hora de plantearnos un futuro que sea saludable y donde la biodiversidad y el capital natural sea la base de ese sistema y no lo contrario. Y con esto termino. Este es un gráfico que aparece en el informe, en el resumen para tomadores de políticas, que me parece que es fundamental. Sabemos cuáles son las fuerzas motrices, los factores directos de la degradación de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas. Y se nos vienen todos a la cabeza, ¿no? La deforestación, el uso intensivo de ciertos inputs en la agricultura, etc. Y esto lo sabemos, la ciencia lo tiene muy bien estudiado. Pero detrás, subyacente a estas fuerzas motrices muy directas y muy fáciles de ver y entender, están esas fuerzas indirectas que están un poco latentes y un poco difíciles de comprender, pero que al final son lo que mueve el mundo. La demografía mundial, la demografía de la población del mundo, los sistemas económicos, los sistemas de gobernanza, las políticas y, sobre todo, subyaciendo a esos temas que son muy importantes, son los valores sociales. Y de esto hablaré un poquito más tarde en la mesa redonda, porque IPES ya ha lanzado un informe global sobre la diversidad de valores que tenemos hoy en día, cuáles son los valores dominantes de nuestra sociedad, de qué sociedades, qué conflictos generan este tipo de valores y entender esos valores sociales son fundamentales para después hacer toda la cadena y entender cómo se iban a cabo unas políticas, cómo se diseñan, qué intereses existen en la gobernanza, cómo afecta la demografía, cómo afecta la economía en general y, a su vez, eso, cómo generan los impactos directos que son los que observamos en el día a día. Y, por tanto, IPES está haciendo una gran labor y de esto hablaremos un poquito más tarde, que es cuáles son esos valores, cuál es esa negociación entre los valores que tenemos que entender para buscar una solución a esta emergencia de pérdida de biodiversidad y degradación del medio ambiente. Y con esto ya acabo y voy a dar paso a mis colegas. Aplausos. Aplausos. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Gregory, soy periodista, trabajo en la cadena SER y, bueno, esto para mí es una especie de regalo de cumpleaños porque la semana que viene cumplo 30 años en el periodismo ambiental y para mí poder haber llegado a estas alturas pues nunca lo hubiera imaginado. Bueno, empecé entrevistando al comandante Jacques Cousteau que para mí era mi ídolo de pequeño y ayer entrevisté a su nieta que está recuperando su legado y mañana, el viernes, se estrena una serie mundial en la que su nieta, que se llama Céline, recorre los pasos 40 años después de Jacques Cousteau en la Patagonia y, por ejemplo, habla con los últimos representantes de un pueblo indígena que aparecía en los documentales de su abuelo y que creo que solo quedaba ya una persona, lo cual es realmente lamentable. Bueno, el reloj ese también me está poniendo bastante nervioso, más incluso que el que tenemos en la radio, que es el que nos dirige a la vida y que tenemos pesadillas con falta de un segundo para el boletín y no estás allí puesto. Bueno, gracias por la invitación a la Fundación Biodiversidad y al Ministerio y a mí, ya que Unai ha hablado de los principales resultados de este informe magnífico desde el punto de vista comunicativo, la verdad es que nos habéis ayudado muchísimo porque a partir de ahora ya nos estaban tomando en serio con el cambio climático, pero con la biodiversidad en absoluto, hasta que apareció este informe en las primeras portadas de todos los grandes medios y a partir de ahora ya nuestros directores de nuestros medios ya nos están haciendo caso en el tema de la biodiversidad que ya va siendo ahora. A mí entonces me gustaría, como tú ya has hablado de los principales contenidos, a grosso modo, centrarnos en las soluciones, que es un poco también el título de esta mesa redonda. Y vamos a centrarnos, si os parece bien, en las soluciones para evitar que tres especies hayan desaparecido en los próximos, o que vayan a desaparecer en los próximos 30 minutos, que realmente es terrible y no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo, de los medicamentos, de los valores ecosistémicos que estamos perdiendo y que son especies, una extinción de especies que afecta directamente al ser humano. Pues si os parece, me gustaría empezar con Victoria. Victoria Ríos García es profesora de investigación y CREA en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientals, ICTA, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y su investigación se centra en algo tan interesante y tan apasionante como los sistemas locales de conocimiento ecológico, incluyendo sus beneficios en el cambio y las contribuciones potenciales a la conservación y el desarrollo ecológico. A mí me gustaría, Victoria, preguntarte esto primero. ¿Por qué hemos dejado de lado este conocimiento tradicional? No solo estamos pensando en los indios del Amazonas, sino en los pueblos cercanos a Madrid. ¿Por qué hemos dejado de lado, hemos abandonado, nos hemos olvidado de este conocimiento tradicional, que era el que estaba más apegado al territorio y es el que ha permitido conservar la extraordinaria biodiversidad que tenemos, por ejemplo, más lejos en nuestro país? Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación y gracias por esa pregunta. Quiero empezar diciendo y destacando que en el IPBES, precisamente, intentamos traer esos sistemas de conocimiento. El IPBES se conoce como un foro entre tomadores de decisiones y científicos, pero se está haciendo un esfuerzo enorme en traer otros sistemas de conocimiento, el conocimiento tradicional, el conocimiento indígena. Hemos hecho muchos diálogos con pueblos y representantes de pueblos indígenas que han alimentado este informe, precisamente porque a veces nos preguntan ¿qué países están haciendo algo bien en relación a la prioridad de diversidad? ¿Qué medidas? Y mi respuesta es siempre, pues así, a nivel de país no lo estamos haciendo bien, porque los países nos mueven a menudo los mismos intereses económicos. Hay muchas sociedades en las que se han regulado, han creado sistemas de regulación, de manejo de la naturaleza, que sí que han llegado a sistemas sostenibles. Y no estamos hablando, como tú bien dices, de pueblos indígenas, sino que también hay mucho conocimiento de cómo gestionar variedades agrícolas en lugares cercanos, bueno, no sé si tan cercanos a Madrid, pero digamos, en pueblos rurales de la península, bueno, de toda Europa, de la Amazonía. Hay mucha evidencia, y lo hemos mostrado en este informe, de que la idea a veces de la conservación de la biodiversidad dice, vamos a poner aparte un trocito de terreno, ¿no?, vamos a hacer un área protegida. Pero hay mucha evidencia, y esto lo muestra el informe, que las zonas que son manejadas por pueblos indígenas y por comunidades locales que dependen de esa zona para su supervivencia, tienen los mismos niveles de biodiversidad que áreas protegidas, de las que hemos, digamos, como invertido en proteger poniendo dinero. Entonces, tú puedes tener zonas, y esto, por ejemplo, tengo una estudiante que defendió una tesis en Picos de Europa, o sea, que no estamos hablando de la Amazonía, zonas que están gestionadas por gente con intereses de mantenerlo, porque su vida depende de ello, pueden ser, pueden mantener altos niveles de biodiversidad en la Amazonía y en los Picos de Europa, aquí en España, ¿no? Entonces, yo creo que es importante traer esos sistemas de valores, porque a veces ni pensamos que hay otras maneras de gestionar la biodiversidad, y esos pueblos indígenas, esas comunidades locales, nos enseñan a mirar la biodiversidad y relacionarnos de otras formas. No lo he dicho, pero supongo que ahora han adivinado ustedes, estos tres expertos han participado en este informe, con lo cual sus opiniones y sus soluciones son muy valiosas, ¿no? Y pueden aportar muchas ideas para la acción política, ya que veo aquí también representantes políticos de alto nivel, para que lo tengan en cuenta para la próxima legislatura. El siguiente, tengo el placer en presentar a Álvaro Fernández Llamazares, que es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, y actualmente trabaja como investigador postdoctoral en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, y se define como etnoecólogo, y ha trabajado con pueblos indígenas y comunidades locales en países como Bolivia, Costa Rica, Kenia o Madagascar. Hablábamos antes de proteger áreas, ¿no? Quizá hasta ahora el acercamiento más potente a la biodiversidad era proteger unas áreas para que no se acabaran destruyendo, ¿no? Realmente eso es solo parte de la solución, ¿no? En este informe está, es decir, no podemos proteger todo el planeta, o sí deberíamos proteger todo el planeta, pero no como parque nacional, sino simplemente por la razón del ser humano, por el sentido común, ¿no? Eso sería una de las soluciones, el proteger nuestra calle como si fuera el Parque Nacional de Odoñana. Bueno, muchas gracias por la pregunta y gracias por la invitación, y sobre todo también quería puntualizar gracias a los medios de comunicación, porque este trabajo que hacemos sin la repercusión mediática pues no sería lo mismo, ¿no? Y llevamos ya más de 6.000 artículos publicados acerca de este informe y estamos contentísimos. Respondiendo a tu pregunta, sí, hemos estado trabajando mucho en analizar la efectividad de las áreas protegidas y ver qué factores explican que una área protegida sea más efectiva o funcione mejor que una que otra, ¿no? Entonces, una de las cosas que se está viendo a partir de escenarios contrafactuales es que, pese a que la biodiversidad está muy mal y que estamos perdiendo las especies que estamos perdiendo estaríamos mucho peor sin todos estos esfuerzos de conservación. Es decir, no hay que dar un mensaje de que lo que estamos haciendo no es bueno o que hay que alejarse de ello porque sí que hay una efectividad. Lo que pasa es que no es suficiente, es solo una parte de la solución y como apuntaba Unai, tenemos que mirar también a todas las causas indirectas como pueden ser nuestra economía autoexpansiva, nuestro modelo de desarrollo, industrialización, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las áreas protegidas, pues sí que hemos visto que hay unos factores que explican que ciertas áreas funcionen mejor que otras. Por ejemplo, uno de ellos, en línea con lo que venía diciendo Victoria, es la participación. Cuando la gestión se hace participativa y con principios de gobernanza inclusiva y trayendo todos estos conocimientos y valores, suelen funcionar mejor que cuando se hace de espaldas a comunidades. Otro es el financiamiento, claro, caso que también apuntamos en las soluciones. Muchas de las áreas protegidas de nuestro planeta no tienen financiamiento suficiente para funcionar y entonces ahí el financiamiento es un factor que explica parte de su éxito. Y otro, por ejemplo, podría ser la representatividad ecológica. Hasta ahora las áreas protegidas muchas veces se han establecido en zonas subóptimas a nivel ecológico por diferentes factores históricos. Entonces se habla de que cuando se establezcan nuevas áreas, pues intentar tener una serie de criterios para establecerlas en las zonas donde se puede proteger mejor la biodiversidad. Entonces ahí, bueno, creo que todos en la sala conocemos de ciertas herramientas geospaciales y ciertas, no solo a nivel de biodiversidad, sino también en zonas donde pueda haber una legitimidad social, una voluntad por parte de las comunidades y de los diferentes sectores sociales para que esas áreas funcionen. Entonces estas son algunas de las posibles soluciones para que las áreas protegidas que ya tenemos y las que vendrán, pues puedan funcionar un poco mejor si cabe. Muy bien, y el último integrante de esta mesa, ya lo conocen ustedes, Unai Pascual, es profesor de investigación en el BAS Center of Climate Change y es economista ecológico. La verdad es que me alegro de conocer a un economista ecológico porque la verdad es que su trabajo es fundamental. Ha estado con más de 20 años de experiencia como puente entre las ciencias sociales y las naturales. Entonces yo que empecé trabajando, y perdonadme, con la famosa frase de Doñana, entre los patos y no sigo, la famosa frase de aquella de entre los patos y las personas, que prefería algún político las personas, pero bueno, yo creo que no hay que elegir entre la espada y la pared, o no hay que elegir entre dos soluciones suicidas, hay que proteger a ambas especies porque se interrelacionan y son necesarias las dos para su supervivencia. Quizá, y también le quería dar la enhorabuena como economista, ecólogo, ecológico, porque, por ejemplo, en la campaña de la lucha para frenar la extinción de las abejas, han desaparecido más del 30% en Europa, pero al ponerle un valor económico, por ejemplo, en las notas de prensa de la Unión Europea, de muchísimos billones con B de euros a las abejas, realmente todo el mundo de repente ha descubierto el valor de estos insectos. Quizá esa sería una de las soluciones también, ponerle valor a los ecosistemas, ya sé que es un tema complicado, complejo, pero ponerle valor para que realmente fuéramos conscientes, porque quizá solo entendemos de dinero, quizá los seres humanos solo hacemos caso cuando nos hablan de dinero. Gracias por la pregunta. Estaba mirando el reloj porque yo creo que esto nos llevaría hasta las 9 de la noche y todavía no habríamos acabado, y estaríamos todos en desacuerdo sobre la respuesta a esta pregunta. Es una pregunta muy compleja. Como economista ambiental o economista ecológico, llevamos décadas haciéndonos esta pregunta. Voy a tratar de responder desde mi punto de vista y desde mi experiencia y lo que yo he percibido y lo que he experimentado en diferentes países del mundo, incluso aquí. Es cierto, esta visión pragmática de decir, tenemos que demostrar el valor económico de diferentes aspectos de la naturaleza. Pueden ser polinizadores, puede ser la calidad del agua, puede ser incluso la tonelada de CO2. Puede ser muy práctico, muy pragmático en una serie de políticas. Es cierto que puede abrir los ojos a gente que hasta ese momento no lo había tenido en cuenta y es una manera de comunicar. Pero dentro de este debate, el concepto de valor, y si yo hiceis aquí una pregunta y todos vosotras y vosotros me respondéis por escrito, si esto fuese una clase en la universidad y os preguntaría qué es el valor, lo tendríais un poco difícil. Necesitaréis unos cinco minutos para empezar a entender a vosotros mismos qué es el valor. Algunos y algunas hablarían del valor económico, otros hablarían de los valores éticos y morales, otros hablarían de los valores relacionales con nuestros seres queridos y con la naturaleza. Yo siempre pongo este símil. Yo tengo dos hijos y yo no, viviendo en un país desarrollado, muy desarrollado, en términos relativos a nivel mundial, yo no he tenido hijos porque necesito que me mantengan cuando yo sea mayor, porque hay una seguridad social y bueno, pues... Pero muchos millones y millones de personas en todo el mundo tienen hijos por este valor instrumental de tener mano de obra y apoyo cuando una persona se hace mayor. Es un valor instrumental, es muy instrumental el hecho de decidir tener un hijo o el hecho de decidir conservar la diversidad. Estamos hablando de la vida, ¿no? Es un símil. Pero yo, por ejemplo, yo no soy una persona religiosa y entonces yo no tengo hijos por temas morales o religiosos de por sí. Puede haber gente que sí lo entienda así y tendrá hijos por esos motivos y es muy respetable y legítimo. Y entonces yo digo, ¿yo por qué tengo hijos? Es por una inercia que la cultura... Tenemos esta cultura y yo me he hecho esta pregunta muchas veces y se la hago a la gente. Y mi respuesta es que yo consigo un bienestar desarrollándome o me desarrollo como persona. Existe un valor personal mediante la relación con esas personitas que se acaban haciendo personas. Y ese valor, yo no valoro a mi hijo, no le pongo un valor económico, ni instrumental ni moral, pero yo lo que entiendo es que esa relación que generamos tiene un valor que para mí es inmenso, infinito. Y ese es un poco este debate de hasta qué punto tenemos que tratar de entender que la biodiversidad tiene un valor puramente instrumental para el bienestar humano, para el crecimiento económico, para generar empleos verdes. Que lo puede tener, no digo que no lo tenga, y se puede convencer a la sociedad de que esto es una palanca de cambio y hay que ir por ahí. También la parte ética y seguramente la mayoría de las áreas protegidas que tenemos no se protegen por motivos instrumentales y económicos. Se protegen porque hay que protegerlas, porque es así. Es nuestra cultura, es nuestra ética, es nuestra moral. Y sabemos que lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer bien. Pero yo creo que hay una gran parte y que tenemos que hacer pedagogía y tenemos que tratar de entender también por qué tenemos que proteger la naturaleza y la biodiversidad por la relación y porque nos hace humanos. Nos hace humanos. Nuestra identidad, el sentido de justicia que todo el mundo tenemos, cada uno tiene el suyo, pero el sentido de justicia y de equidad, por ejemplo, entre los humanos, no se podría entender sin entender nuestra relación con la naturaleza a muchísimos niveles. Entonces, esta pregunta que hace sobre cómo deberíamos entender los valores, tendríamos que poner un valor económico a la biodiversidad. Como economista, yo te diría que podemos poner valores económicos a aspectos de la naturaleza. Algunos de ellos pueden ser interesantes, pero para una concepción más amplia de la biodiversidad eso es imposible. Imposible metodológicamente, imposible conceptualmente y sería una carrera que nos llevaría al fracaso si solo vamos por ese carril. Yo creo que tenemos que tener esos tres carriles, la parte moral y ética, la parte instrumental y económica y la parte que nos hace humanos y nos da una identidad en una relación con la naturaleza, que no es ni la moral ni la instrumental. Yo creo que tenemos que entender los valores desde esos tres puntos de vista. Bueno, llevamos 45 minutos, han perdido ya cuatro especies. La verdad es que los números avanzan de una manera tan vertiginosa que da auténtico miedo lo que está ocurriendo en el planeta. Entramos ya, si os parece, no hace falta que os haga una pregunta específica. Podéis interrumpiros, un poquito más grave, si os parece. Vamos, por favor, a soluciones concretas. Que vosotros veáis que haya que tomar ya para que este reloj se detenga o al menos vaya muchísimo más lento. Por ejemplo, Victoria, me comentabas antes. Pues hemos analizado los 20 objetivos, 18 objetivos del Aichi y los objetivos del cumplimiento, el grado de cumplimiento también de los objetivos de desarrollo sostenible, pero no se están cumpliendo, no se están cumpliendo. Se están cumpliendo un poco aquellos que tienen que ver con la parte así política, por ejemplo, nominar áreas protegidas, pero nominarlas, no cuidarlas, no darles financiamiento, no ejecutarlas. Hablar un poco de biodiversidad, sí, pero todo lo que tiene que ver con reducir la contaminación, quitar incentivos, actividades económicas que perjudican la biodiversidad, todo esto no en España, estamos hablando de todos los países, no se están cumpliendo. Y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible no se están cumpliendo eso, lo cual pone en gran peligro que otros, como por ejemplo acabar con la pobreza, la igualdad económica, todos estos no se van a poder cumplir porque no hay la base material, precisamente, que es la naturaleza que sostiene esto, la seguridad alimentaria, no se van a poder cumplir porque la naturaleza que lo sostiene ya no está ahí. Entonces, digamos que las perspectivas con la vida, con el escenario que tenemos actual, como decía Unai, no son buenas. Y esto yo creo que hay que decirlo alto y fuerte porque es que a veces dicen, bueno, poco a poco, no, poco a poco no. O sea, poco a poco no vamos a ningún sitio, ¿no? De lo que habla el informe es de este cambio transformador, que a lo mejor Álvaro nos puede explicar un poco más porque es la, digamos, en la parte en la que yo estaba era esta de ver hasta qué punto, venga, va, nos pusimos en el 2011 unos objetivos, qué tal hemos estado haciendo. Entonces, nos ponemos objetivos pero no ponemos los mecanismos, ¿no? Entonces, el informe sí es muy claro, es que hacemos algo ya, pero, digamos, algo contundente, el poco a poco, el reciclar, el plástico, esto nos limpia un poquito la conciencia, pero no mucho más, ¿no? Entonces, a lo mejor Álvaro nos puede hablar de todas estas. Ha habido un avance, aunque también bastante teórico, en el tema de eliminación de plásticos de un solo uso. En la Unión Europea vamos en cabeza. ¿Habría que llegar a ese acuerdo mundial ya para reducir los plásticos de un solo uso? ¿Habría que hacerlo ya? ¿O qué otra medida se te ocurre? Bueno, como decía Vicky, todo esto es parte de un cambio transformacional, que es reorientar todos nuestros modelos económicos de desarrollo, nuestras relaciones con la naturaleza, hacia la sostenibilidad. Es una reorientación sistémica y estructural de nuestro sistema y que la idea es un poco que es la única posibilidad que tenemos de salvar los cimientos de nuestra alimentación, salud y de nuestro sustento, ¿no? Entonces, precisamente lo que miramos en el capítulo en el que yo trabajé era cómo se articula esta transformación, este cambio transformador, en qué consiste, qué principios o qué pilares son los que sustentan este cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los principios es, como mencionaba también, pensar en el largo plazo, ¿no? Integrar y hacer la biodiversidad transversal a todas las políticas, que haya políticas intersectoriales, que no sea solo una competencia de un ministerio, sino que esté transversal a todas las políticas y a todos los... No solo a nivel gubernamental, sino en cualquier sector público o privado. Una vicepresidencia en el próximo gobierno. Bueno, se está hablando y esa es una de las cosas que se... Obviamente la forma dependerá de cada contexto, ¿no? Pero que la biodiversidad no solo se popularice, el mainstreaming, que se llama en inglés, que es muy discursivo a veces, pero que consiste precisamente en convertirlo en una realidad y que no se caiga tanto en el cortoclacismo y que se pueda integrar a través de diferentes sectores, ¿no? A mí, yo creo que soy el más... el Benjamín aquí del grupo, me ha tocado un poco el papel del ingenuo y iluso que va a dar pinceladas de esperanza, pero creo que una de las cosas buenas de este informe es que, aparte... A ver, tengan en cuenta que hemos estado tres años leyendo desgracias, catástrofes, más de 15.000 informes con conflictos de todo tipo y una realidad, o sea, realmente los escenarios no son muy alentadores y a la vista está con este marcador. Pero aún así, el informe tiene una parte que es optimista y creo que a veces enfatizamos mucho los números de las especies que se están perdiendo, que es importante y no podemos negar la evidencia y tenemos que ser realistas, por supuesto. Pero también hay una parte del informe que dice que se puede cambiar el sistema y que el cambio transformador no es solo urgente o necesario, que eso ya son valoraciones, es posible, técnica y viablemente. O sea, esto es uno de los temas que hemos enfatizado y que hay una evidencia empírica, yo creo que bastante clara en este sentido. Sí, si puedo... Hay una cosa aquí que a mí me parece muy interesante del informe, es que está orientado a los tomadores de decisiones, que no son los políticos. O sea, que los políticos toman decisiones, pero somos todos. Yo decido si ir a mi trabajo en coche o en autobús o en bicicleta. O sea, yo decido si me hago un café con un plástico que se tira o me hago un café de otra manera. Yo decido si llevo mi ropa a reparar o me compro un pantalón que no necesito. Entonces, digamos, una de las cosas muy... Y todas esas decisiones tienen impactos en la biodiversidad. Lo que pasa... Entonces, a veces no es muy claro para la gente. Entonces, a lo mejor sí hay una necesidad de ver el impacto de todas las decisiones que tomamos día a día, porque el cambio transformador es para los tomadores de decisiones que somos todos. Somos los políticos nos ayudan o nos facilitan unos espacios en los que tomar mejores decisiones para la biodiversidad, pero nosotros como consumidores, como agentes individuales, también tenemos eso. Y una de las cosas también muy interesantes es que en el informe se habla, son de todos los casos de conflictos de gente que se revela contra acciones que una empresa quiere hacer en su territorio, extracción de petróleo. Y dice, no, aquí queremos salvar esto, aquí queremos que se quede nuestro bosque. Están tomando decisiones. Vamos entonces a decir, parece al economista. ¿Habría que cambiar el concepto este tan poco afortunado de quien contamina paga a uno a quien conserva cobra? No creo que sea una disyuntiva de una u la otra. Yo creo que las dos son importantes y depende del contexto se pueden aplicar las dos, se deberían aplicar las dos. Pero a mí me gustaría recalcar un mensaje, salir de esta sala y pensar sobre este tema, pensar un poquito más y, sobre todo, tener en cuenta que la solución no es técnica. Que no tenemos una varita tecnológica desde la ingeniería, ni desde la ingeniería genética en la agricultura hasta ingenieros sobre cómo se hacen los diques ante el cambio climático. O sea, esto es un problema social. La biodiversidad no es un problema ambiental. La emergencia climática y la emergencia sobre la pérdida de biodiversidad no son temas ambientales. Los hemos puesto, tradicionalmente, quizás los científicos hemos tenido una gran responsabilidad en esto, en una caja que se llama medio ambiente. Pero esto es una cosa muy cultural y es una cosa muy arbitraria. Podríamos haberlo hecho culturalmente y haber dicho que la biodiversidad es un tema humano y es un tema social. Igual de humano y social que económico y ambiental. Y yo creo que esta es una de las grandes, no sé, pequeñas ideas que realmente deberíamos de inocular en todos los sectores. En los sectores políticos, en los sectores empresariales, en los sectores sociales. De que la biodiversidad no es un tema ambiental. Es lo que vemos. Y a eso le llamamos medio ambiente, le llamamos naturaleza. O sea, eso que para muchos está ahí fuera, pero para muchas otras culturas y para muchos de nosotros, y seguro que conocéis a gente, incluso muchos de vosotros, os sentís parte de la naturaleza. Vuestra identidad no se podría entender sin esa relación compleja. Es un tema cultural. Entonces, el que en la ciencia, en la academia, hayamos inoculado esta idea de que todo lo podemos separar en cajas y todas las cajas están relacionadas con flechitas para arriba y para abajo, está bien porque te permite tener un mapa de pensamiento abstracto, pero en la realidad, en la práctica, en lo que tocamos, cuando hablamos de economía, hablamos del clima, hablamos del agua, hablamos del suelo, hablamos de los alimentos. Y eso es biodiversidad, es naturaleza. Existe un riesgo muy importante cognitivamente a la hora de separar estos conceptos. Cuando rompamos esa barrera cognitiva, decir, esto es un solo sistema complejo, no son diferentes sistemas que están conectados, no, no, señores y señoras, es un solo sistema muy complejo al cual necesitamos saber cómo entrar y cómo salir. Es un mapa muy complejo. Pero si pensamos que el mapa mundi de Bilbao, que tú puedes ir a una calle de Bilbao y para eso puedes pedir cinco diferentes mapas, uno de restaurantes, la comida, otro sobre la ría de Bilbao, la hidrología, otro sobre otro tipo de cultura, otro sobre infraestructuras, y con eso vas a poder navegar, lo vas a tener muy difícil, vas a tener que hacer muchas preguntas y vas a tener que preguntar a gente muy diversa para poder navegar con ese tipo de modelo cognitivo de cajitas. En realidad, vivimos, utilizamos, gestionamos, explotamos y nos beneficiamos en la relación con algo que es, y perdón por volver a decir que es complejo, pero la complejidad no quiere decir que no haya que gestionarla, que somos nosotros y la naturaleza como un sistema común. Y respondiendo un poquito al tema de la responsabilidad individual, me gustaría decir una cosa también. Por supuesto que todos tenemos una responsabilidad a la hora de encontrar y buscar soluciones y ponerlas en marcha. Los cambios de hábitos, por muy pequeños que sean, de manera agregada, tienen un potencial enorme. Pero también querría decir que las responsabilidades no son comunes, pero son diferenciadas. Las relaciones, no todo el mundo tiene el mismo poder a la hora de cambiar y de tomar decisiones. Y entonces eso es muy importante. Y las negociaciones en Naciones Unidas, eso es uno de los principios rectores de cualquier negociación multilateral, de que existe una responsabilidad común, pero diferenciada. Y los actores que estamos aquí, seguramente los actores empresariales tendrán una responsabilidad mayor, y los políticos también, que el ciudadano medio, que bueno, que trata de entender, ¿no? Y el sector privado. Entonces, yo creo que tenemos que entender también que las responsabilidades se distribuyen, y que no todas las responsabilidades son iguales y homogéneas, ¿no? Y quizá habría que lanzar sobre la mesa una mayor presión social. No sé, estoy viendo el marcador, 0-5. Si fuera Brasil 0, España 5 en fútbol, estaría ahora mismo en la apertura de todos los medios. En cambio, incluso en directo. Ahora estarían conexiones en directo y todo el mundo celebrando. Llevamos 0-5 o 5-0, y prácticamente yo creo que nos ha enterado casi nadie. Y me temo, y pongo otro dato sobre la mesa, como decías tú, de que no todos tenemos la misma responsabilidad. Yo me temo que ni Donald Trump, ni Bolsonaro, ni Putin se van a leer este informe. ¿Qué os parece? De momento no ha habido tweets de Donald Trump acerca del informe, que sepamos. En contra. No ha habido en contra, que ya es mucho. Pero hemos tenido algunos líderes de gobiernos importantes aplaudiendo el informe y tomadores de decisiones de múltiples niveles que, bueno, que están atentos. Sí, es verdad. La responsabilidad es algo que también enfatizamos, que el cambio transformador tiene que venir con principios de justicia social, tiene que ser justo, inclusivo, y tener en cuenta que no puede... Bueno, pues todos los efectos distributivos y el hecho de que no podemos castigar a corto plazo a sectores más despavorecidos. Pero, de todas formas, sí que me gustaría apuntar que es verdad que seguramente este titular no se está viendo tanto como debería, pero también ha llegado el informe en un momento de buenas confluencias. O sea, hay gente todos los viernes haciendo huelgas climáticas, están saliendo un montón de movimientos que son portada, no sé si de los medios principales, pero todos hemos escuchado el Fridays for Future, el Extinction Rebellion, los millones de científicos que han firmado advertencias. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay un poco más de, por lo menos, hervor ecologista y de preocupación. Y creo que también tenemos que ser ávidos de capitalizar y aunar esfuerzos y juntar a todos estos actores para que realmente sea un momento de cambio y estemos a la altura de las circunstancias. Bueno, ya nos quedan tres minutos, las tres últimas intervenciones, y puede ser el minuto de oro de los debates, en este caso ecológico. Victoria, el minuto de oro. Bueno, pues digamos que yo de todo este informe, de todo este proceso, yo lo que saco es que es una situación crítica, que tenemos una posibilidad y que esperaría que no seamos tan ineptos, ¿no? Somos la especie, se supone que es la especie que tiene cierta inteligencia para perderla. La naturaleza va a seguir ahí, sin o con nosotros. Lo que nos estamos jugando es nuestro papel en este mundo, ¿no? No el de la naturaleza. Unai. Bueno, antes comentabas, ¿no? Yo creo que el discurso sobre el clima está prácticamente ya ganado. En la sociedad en general puede haber algunos presidentes por ahí que todavía tratan de frenar lo que inaccionablemente va a cambiar y debe cambiar y va a cambiar. O sea, no nos queda otra. Es que no hay alternativa. No es que podemos elegir. Es que no hay alternativa a este cambio transformador en temas del clima, por ejemplo. Pero yo creo que el mensaje es que, si bien es cierto que el tema de la diversidad ahora está teniendo, pues bueno, está empezando a ponerse sobre la mesa, es decir, que no va a haber, como antes hablábamos de las cajitas, no va a haber una solución para la diversidad y una solución para el clima y una diversidad para el hambre y una diversidad para cualquier otro reto global que nos preocupe como humanidad. Como hemos dicho antes, si nos creemos que todo esto es un sistema y todo esto no es estrechamente ligado e interconectado, si es que hay una interconexión por definición, no podemos resolver los problemas como si estuviésemos resolviendo una cajita y después la siguiente y después la siguiente y para cuando resolvemos la siguiente la otra ya se nos ha estropeado. Necesitamos una visión completamente transversal de los retos y de las soluciones. Y cuando hablemos, yo creo que cuando hablemos de las soluciones ante la crisis climática deberíamos estar hablando también de la crisis de biodiversidad y la crisis del agua y la pobreza en el mundo, etc. Aunque tengamos que clarificar a veces los conceptos y cuando haya que enfatizar un punto más, pero no olvidarnos que todo está interconectado. Pues Álvaro, el último minuto. Último minuto. Estamos en un partido, siguiendo con la metáfora, vamos perdiendo, pero el partido no ha acabado, todavía hay tiempo para salvar la biodiversidad, no queda mucho, pero no es tarde y el cambio transformador no es una utopía, sabemos que es posible, que es real y que está en nuestras manos responder a esta alarmante pérdida de biodiversidad. Así que seamos parte de este cambio. Bueno, a mí no me gustaría terminar sin, por parte de los periodistas científicos o ambientales en este caso, a los que represento, daros las gracias a todos los científicos, no solo a los 500 que habéis estado en este informe, sino a los miles que estáis trabajando, que estáis dejando vuestra salud en hacer estos informes, que quitáis tiempo a la familia, que os jugáis muchas veces por presiones políticas, fíjate, Trama acaba de prohibir en Estados Unidos a los científicos que hagan informes más allá de 20 años sobre el cambio climático, imaginaros cómo está la cosa, que sufrís recortes, pero que gracias a vosotros y a vuestra contribución, yo creo que este planeta, como decía Álvaro, al final conseguiremos salvarlo, porque, como dicen los de Friday for Future, no hay planeta, ¿ve? De momento, aunque hemos descubierto algunos, pero están muy lejos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias por supuesto al Ministerio de Transición Ecológica de la Fundación Biodiversidad y a la Fundación Avertis por la invitación. Es un verdadero honor poder moderar este diálogo. Tenemos esta tarde con nosotros a Teresa Rivera, que es la ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, ministra en Funciones. Y tenemos también a Julia Martín, 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 Martín Lefebvre, perdón, que es miembra del Bougó de Ipses, es también presidenta de Bioversity International, ha sido directora de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Definita. Yo ayer, releyendo un poco vuestros currículums, sentí bastante envidia, ¿no?, por la capacidad que tienen algunos sobre uno, pero lo que sí que es importante poner en valor es que estamos con dos mujeres que sus voces y sus acciones van a ser decisivas frente a esa emergencia medioambiental que tenemos por delante. Y vamos a ir con las preguntas ya. El informe, decían los compañeros, es contundente, es un informe contundente, pero también muestra un camino para el cambio. ¿Por dónde tenemos que empezar? Por apagar la televisión para no verlo, que ha sido la solución tradicional, mirar para otro lado pensando si no se ve no existe, sería una mala manera de empezar. Pero quizá es lo que ha ocurrido durante muchísimo tiempo. Por eso yo creo que ese primer mensaje de entender qué es lo que ocurre y la dimensión de las consecuencias de lo que puede ocurrir es importante. De ahí que haya impactado tanto ese informe del IBEX sobre el Global Assessment del Estado de los Servicios Ecosistémicos y de la Naturaleza. Y divulgar y facilitar el entendimiento de relaciones complejas es un primer paso fundamental. Antes hablaba, yo creo que era Vicky, de lo difícil que es entender qué ocurre cuando compramos un pantalón nuevo en lugar de arreglarlo. Esa cadena global de destrucción de biodiversidad que importamos y que no vemos, que nos ha alejado mucho de esa fuente de pérdida de biodiversidad. Pero es un primer paso. Lo cierto es que yo creo que las grandes tendencias, como también se pone de manifiesto, son conocidas. Y yo en esto me parece que la emergencia es de tal calibre que aplicaría el Bewater, my friend. Es decir, si hay una valoración emocional, una valoración económica e instrumental y una valoración ética y moral, debemos ser capaces de ofrecer un entendimiento mejor de esas tres valoraciones para que cada uno de nosotros, como ciudadanos, como decisores públicos, como decisores privados, incorporemos, nos apropiemos del problema y de la respuesta a nuestras consecuencias. Claro, nosotras tenemos un perfil que nos ha tocado hacer cosas muy diferentes y a mí ahora me toca, como a otras personas en esta sala, pues estar al frente de los que deben facilitar o por lo menos eliminar dificultades, aunque algunos parece que contribuyen a dificultar más que a eliminar dificultades, sobre cómo tomar las decisiones adecuadas. Yo creo que es verdad que determinados reservorios es importante mantenerlo, por las múltiples razones que habéis dicho, porque se disfrutan, porque se permiten conectar emocionalmente, porque nos permite preservar una garantía, un banco que en algún momento nos puede facilitar el reconquistar espacios que se han perdido, por muchas razones. Pero también es verdad lo que habéis dicho, quizá España es uno de los países más ricos en figuras de protección de la naturaleza, hoy mismo conocíamos que hay tres nuevas reservas de la biosfera en el Alto Turia, en la Siberia y en el Valle del Cabriel y no sale a la calle y la gente conecta con la naturaleza y la biodiversidad y sin embargo consumimos 5,1 hectáreas por habitante frente a los 2,2 que teóricamente responderían al equilibrio ecológico al que estamos disponibles, no se pierda, hay una desconexión. Por tanto, preservar en primera instancia es una primera, divulgar es una primera misión importante, facilitar el entendimiento de ese valor es una primera misión importante, una segunda misión es preservar de manera clara, concreta y no solamente, esto yo creo que es una queja legítima y dura, no solamente con la denominación, con la definición de espacios, sino con el trabajo día a día de esa preservación. Tercero, entender que es algo más complejo que generar museos de la naturaleza, tenemos que integrar ese patrón cultural diferente en cada uno de nuestros comportamientos, compuesta en valor de eso que está ahí y yo diría que para eso es fundamental identificar cuáles son los tractores de cambio. Ahora estamos, a mí una de las cosas que más me ha gustado a la Vuelta de París, esto como hacía mucho que no veía a Julia, no lo he podido compartir con ella, pero una de las cosas que más me ha impactado a la Vuelta de París es cómo percibo que estamos reconstruyendo el puente entre el puente y el respeto y la identificación de la relación que existe entre el urbano y lo rural y cómo nos necesitamos los unos a los otros cuando durante muchos años eso se había perdido. Entonces esa reivindicación de respuestas ante el reto demográfico, de papel de custodios del territorio y de la población rural, de ecosistemas o de servicios ecosistémicos que necesitan reconocimiento, de servicios que necesita la población rural y reconocimiento y dignidad que van más allá de producción agrícola. Debe permitirnos reorientar muchas de las medidas y de las políticas concretas con las que activamos, al final eso se dice bien, una agricultura mal entendida, unas infraestructuras y cambios de usos del suelo hormigonados, no solamente deforestados, sino hormigonados mal gestionados dificultan, polución adicional o cambio climático incrementan, tenemos que generar incentivos en otra dirección. Por lo tanto hay un catálogo muy amplio en el que yo diría que además España ha perdido comba durante los últimos años con respecto a la prioridad política que se da a estos ámbitos de actuación, tanto a nivel nacional como por la fragmentación de las medidas, de las políticas que hay que activar en otros niveles de defensa institucional. Y yo creo que recuperar ese espacio prioritario es determinante para poder acertar con el conjunto de medidas, sabiendo, y perdona que he hecho un discurso muy largo para contestar a tu pregunta. La pregunta era amplia. Que no hay una bala de plata, como dicen los anglosajones, con la que responder a qué es lo primero que me va a resolver gran parte del problema y por tanto aquello que ataco en primer lugar para después ir a las cosas secundarias. Es más complejo y tenemos que activar todos esos vectores a la vez. Aunque mi idioma materno es el húngaro, no sé si habrá alguien que entienda el húngaro en la sala. Voy a analizar estas cuestiones desde la perspectiva mundial, global. Me hubiera gustado ser ministra en un país como España. Te admiro, de verdad. Pero me gustaría, como digo, analizarlo de modo global. Me gustaría escuchar sus opiniones con respecto a este informe porque vengo del buro del IPBES. Este informe se refiere al cambio transformador precisamente y me gustaría que la ministra y todos me dijeran en estas 40 páginas del resumen para responsables políticos se ven, pueden verse los cambios. En fin, en mi papel, en las organizaciones no gubernamentales, a veces, pues la UICN, el BBF, en fin, me dicen, bueno, vosotros estáis salvando el planeta, ¿no? Y les digo, no, no, no os olvidéis de que el planeta se las arregla muy bien sin nosotros. No necesita que los salvemos. Y esto es importante cuando hablamos de la pérdida de naturaleza y es importante tener la valentía de hablar de la naturaleza, como ha dicho Unai. Porque a veces, si uno habla de diversidad biológica, pues no necesariamente todo el mundo entiende ese concepto. Es decir, que el planeta se las va a arreglar. Habrá un cambio climático, habrá cambios, no habrá seres humanos, porque no estaremos, habrá pérdida de biodiversidad y de naturaleza. Pero, como digo, el planeta va a seguir ahí sin nosotros. Vamos a tener un grave problema con la pérdida de biodiversidad. Incluso si no existiera el cambio climático, somos 7.500 millones, la población crece, somos grandes consumidores, tenemos un estilo de vida en el cual un planeta no es suficiente y el cambio climático empeora todos esos factores. Unai lo ha mencionado. Estamos acostumbrados a trabajar de forma fragmentaria. Primero tenemos el convenio sobre el clima, por un lado. Luego el convenio sobre la diversidad biológica. Luego tenemos otro convenio sobre la desertificación. No tienen nada que ver unos con otros y los países hablaron de sus grandes ambiciones. Y la sede del convenio de biodiversidad se fue a Montreal y los otros convenios están en Bonn. No hay diálogo entre ellos. Y desde mi papel en el buro del IPBES voy a tratar de trabajar para establecer interrelaciones entre estos convenios. Y quiero también hablar con todos y preguntar, porque en toda mi vida he pertenecido al mundo científico de generación de conocimientos. Es verdad que necesitamos saber más, pero al mismo tiempo, en paralelo, tenemos que ir hacia las soluciones. Tenemos que actuar. Le he dicho antes a Teresa que vamos a llegar a 10 especies desaparecidas antes del final de la tarde. Hay que romper las fronteras. Es verdad que es útil hacer evaluaciones, pero vamos a centrarnos en los temas para los que se estableció el IPBES. Comunicación, en primer lugar. Vamos a explicar mejor las cosas. Política, en segundo lugar. Vamos a ayudar a los responsables de elaborar las políticas para que sepan lo que tienen que hacer. Pero esto es fabuloso, pero es súper deprimente. Nunca lo he visto, de hecho, antes esta pantalla. Me parece muy bien. Pero tendría que haber debajo una frase que dijera, ¿y qué? Es decir, ¿a mí qué me importa esto? Por supuesto que nos importa. Les quería preguntar también, los mensajes de la comunidad científica son muy claros, son contundentes y evidentes. ¿Por qué cuesta tanto que estos mensajes permeabilicen, calen en la ciudadanía? ¿Y qué podemos hacer para que estos elementos científicos estén también en las salas de mando, en los centros de tomas de decisión? Bueno, yo creo que esa es la pregunta más importante que tenemos delante. Y tiene que ver, efectivamente, con el patrón de consumo que hemos ido generando y que se necesita cambiar, con la percepción de progreso, prosperidad asociada a un determinado modelo de éxito social asociado al consumo, frente a este ejemplo que ponía antes de comunidad rural frente a comunidad urbana, ¿no? El que, al que le iba mal volvía al pueblo y al que le iba bien progresaba en la ciudad. Esto, afortunadamente, está cambiando y se entiende de otra manera. Está cambiando y se entiende de otra manera. Pero yo creo que hay que incentivar ese cambio. Y eso requiere, pues, una reflexión muy profunda sobre qué modelo de producción de alimentos o de uso de suelo o qué modelo de convivencia en espacios protegidos y en espacios naturales con las comunidades locales, qué reconocimiento a esos servicios se ofrece y eso es política fiscal, eso es política de ordenación del territorio, qué hacemos con el territorio, qué hacemos con la política forestal o qué hacemos con la lucha contra la desertificación, que es un problema tan serio en España, invisible. o sea, es tremendo porque es visible, pero desde el punto de vista de la gestión de las políticas es invisible. ¿Qué hacemos con el agua o con los recursos, con los acuíferos subterráneos, con tendencia terrible a incremento de contaminación difusa en los últimos años, donde además, pues, ese modelo un poco productivista ha hecho que no queramos ver lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso, como digo, es política fiscal, es política agraria, es política de ordenación del territorio, es política de infraestructuras, además de políticas de preservación de especies y espacios. Y, a mi juicio, yo, la verdad es que me ha gustado mucho, qué tontería, cómo no me iba a gustar, pero me ha gustado mucho cómo habéis intervenido en la sesión anterior porque se veía muy bien la complejidad de lo que estábamos hablando, pero también puntos críticos muy obvios que tienen que calar, pero esa complejidad de ese poliedro que tenemos delante al que hay que afrontar por todos los lados, es cierto que no es una cuestión de una política sectorial concreta encargada a los activistas ambientales encumbrados a ministros, es un debate social de futuro importantísimo que implica las decisiones básicas de nuestros sistemas democráticos, qué presupuesto, qué sistema de ingresos por tanto política fiscal, como decía, qué ordenación de espacios, o qué ordenación de los sistemas de producción y para eso, yo creo que por eso también era uno de los mensajes más importantes que señalaba antes Julia, no solamente se trata del conocimiento científico en un espacio de excelencia del conocimiento, sino de divulgación, de transmisión y de demanda social, de cambio de valores sociales, que quizá es el componente que más tarde ha salido a la palestra del debate climático y que está saliendo de manera acelerada a la palestra del debate sobre la urgencia de reaccionar frente a la pérdida de la biodiversidad. Al final, el factor humano y eso son emociones y son patrones culturales y son valores, es fundamental, no basta solamente el conocimiento científico y la hoja excel que te explica esto, que es efectivamente escalofriante, sino que necesitas conectar, y eso es emoción y no valor instrumental necesariamente, valor económico, necesitas conectar, demandar y exigir, porque es el punto a partir del cual el decisor político en el sentido amplio, decisor público o privado cuyo comportamiento incide en qué es lo que ocurre, no solamente se siente amparado sino que se siente empujado a tomar esas decisiones y a activar todo el aparato institucional que puede tener detrás de una empresa, de una administración, a tomarse en serio el análisis y a reaccionar con seriedad y con responsabilidad frente a esas decisiones. Mi impresión, y yo creo que eso también ha salido a la luz en la mesa anterior, es que este es un momento muy interesante para eso, es decir, que ha habido una sacudida que tiene que ver con, antes ponía el ejemplo, con 38 grados en Hannover o en Helsinki, con incendios forestales, cosa absolutamente increíble, o con esa foto terrible que publicaban ayer los periódicos de los perros tirando del trineo en una masa de agua que se supone que es que por debajo todavía queda un poquito de hielo por el que correr, pero son cosas que de repente nos entran a la vista o las islas de plástico horrorosas, espantosas, con animales sufriendo o simplemente llegando a la orilla de playas en el Caribe o en África, por no decir las que nos pillan más cerca, entonces yo creo que esa convulsión que de repente sentimos como personas que somos parte, somos animales sociales, somos parte de algo más amplio que no solamente nuestro hogar, el darnos cuenta de que nuestro hogar es más amplio, tiene que ser aprovechado a toda velocidad, es una cosa un poco cursi que se dice, pero es una ventana de oportunidad en la que hay que activar todas las palancas muy rápidamente, primero porque tenemos muy poco tiempo, segundo porque hay una demanda muy fuerte y esa demanda de no me desahucien de mi planeta, de los movimientos más recientes es una llamada muy dramática en la que a mi juicio lo más terrible sería defraudar la expectativa, porque defraudar la expectativa no es solamente perder ecosistemas, sino perder confianza en nuestra capacidad de organizarnos como sociedad para resolver problemas, por tanto ataca directamente al principio democrático o a la capacidad organizativa como sociedad para buscar el bien común y yo creo que es, insisto, un momento excelente, no es que sea fácil porque hay que romper muchas inercias en muchos sitios porque toda esa complejidad, esos elementos que están entrelazados pues claro, son décadas en las que se han ido tejiendo esas interconexiones, pero yo creo que es un muy buen momento para conectar con ganas y explotar la energía positiva hacia donde queremos ir frente al miedo a esto tan difícil por donde empiezo. Sí, luego hablaremos también de las contrarreformas. Sí, creo que debemos aprovechar este momento. Yo viajo mucho y bueno, tengo siempre mala conciencia porque, por ejemplo, he venido en avión, no en tren, pero en todo caso gracias por haber sustituido el plástico por el vidrio en las botellas. y me ha gustado que se haya cambiado el título de este evento. Stop, sexta, extinción, y como digo, es el momento. Creo que es oportuno hablar más bien de pérdida de biodiversidad. Entonces, ¿cómo incentivar este cambio? Me gustaría reflexionar con vosotros sobre algo. Tomar más en serio el valor de la naturaleza o del capital natural que por algún motivo no lo hemos hecho. Y hay mucha gente que empieza poco a poco a hablar de un cambio en la consideración del PIB. en hacer que el PIB incluya elementos como las zonas protegidas, los bosques, el valor de los bosques y creo que debemos empezar a ver qué valor tiene la naturaleza. Ha habido unos pasos en ese sentido y por ejemplo el estudio TIB la economía de los ecosistemas y la biodiversidad que puso sobre la mesa cifras, que no había cifras hasta entonces. Pero yo creo que habría que ir hacia esto, prestar una mayor atención al valor que tiene la protección de los ecosistemas para todos nosotros, los servicios de los ecosistemas. Sé que es una cuestión ética y cultural esto de que no se da valor, no se considera la naturaleza como algo que tiene un valor económico, pero quiero decir que nos ha encantado ver la atención que han prestado los medios de comunicación a la cuestión del informe, pero bueno, parece que se habla de esto durante unos días y después nada. Hay que convencer a los responsables políticos y a la comunidad científica a que sigan en contacto, a que sigan intercambiándose, intercambiando mensajes. Los científicos, los tomadores de decisiones de forma que los científicos publiquen sus artículos en Nature y en todas las grandes revistas científicas, desgraciadamente no leídas por millones de personas, pero que a la vez sean bilingües, no español-inglés, sino tengan la valentía de comunicar en el lenguaje común, comprensible para todos. y yo estoy muy orgullosa de haber convencido a la UICN, 1.600 miembros entre gobiernos, ONGs, etcétera, de hablar de soluciones basadas en la naturaleza. Ahora ya existe hasta la sigla, soluciones basadas en la naturaleza. Una vez que se ha oficializado la sigla, implica que se ha tomado en serio. no debemos tener pena por la naturaleza, nada de eso. Debemos ser conscientes de que la naturaleza aporta soluciones, alimentos, medicinas, agua, como todos sabemos. Es lo que debemos incentivar, hablar de modo positivo y avanzar rápido, hacer algo sin abandonar una visión positiva. Y, bueno, después de haber estado en los titulares, que no se pierda este mensaje. Y para detener la pérdida de la biodiversidad, ¿sería recomendable seguir la fórmula del Acuerdo de París? Por un lado, un acuerdo multilateral con un gran marco general a partir del cual los países legislan. ¿El año próximo? Sí, es verdad que el año que viene en China tenemos una cita muy importante donde también se ha comentado ya. Bueno, este año en Marsella, la asamblea de la UICN y el año que viene en China con la cumbre de biodiversidad. Y quienes trabajan estos temas saben, sabemos que anticipamos que la evaluación de qué es lo que ha sido la evolución de los objetivos de ECHI con respecto a frenar la pérdida de la biodiversidad hace ahora 10 años, pues, dista mucho de generar ningún tipo de satisfacción en ningún campo. Es decir, se fijaron unos objetivos globales que generaron páginas titulares en los periódicos unos cuantos días, como dice muy bien Julia, y a partir de ahí se fue perdiendo la conciencia. Yo creo que conectar entre el objetivo y la práctica cotidiana es un ejercicio muy complejo, pero que hay que esforzarse en poderlo llevar a la práctica. Yo muchas veces pienso que es paradójico que algo tan etéreo, todavía más complejo, distante y poco tangible como es el clima, haya acaparado preocupación identificando las fuentes más importantes con toda la dificultad, porque evidentemente no podemos echar las campanas al vuelo. Pero ya ha sido trasladada la preocupación a los ciudadanos de una manera más clara y haya habido un esfuerzo por entender de qué modo se pueden ir atacando las causas que originan el problema o cómo se puede ir generando resiliencia frente a los impactos del cambio climático y sin embargo algo que es tangible con lo que hay empatía emocional como es la naturaleza, cueste o nos haya costado o nos hayamos olvidado de reforzar esas explicaciones que nos permiten conectar con dónde está el origen del problema, esto mismo que acaban de explicar y que aparece ahora de manera tan nítida, cuáles son los grandes vectores que transforman y que generan pérdida de biodiversidad y de capital natural y por tanto dónde tenemos que enfocar nuestra atención para ir activando los resortes que nos permitan limitar eso. Eso es lo que de algún modo se empieza a plantear y es un debate en el que en mi tarea anterior donde veía mucho más a Julia en París en el ID empezamos también a trabajar con algunos otros actores europeos se empieza a discutir de qué modo nos apropiamos de esos objetivos en la escala local y de qué modo facilitamos la creación de instrumentos que nos permitan tejer todo ese recorrido entre este es el objetivo general y esto es donde estoy yo y cómo construyo toda esa senda para llegar allí y entonces si en mi espacio de proximidad lo que tengo es una pérdida de la biodiversidad enorme asociada a los procesos de desertificación o al uso de la tierra por prácticas agrarias que han ido perdiendo el concepto de buenas prácticas y han ido empleando recursos que degradan el capital material primario o si tenemos una amenaza más asociada a procesos de urbanización a toda velocidad o si tenemos es decir entender cuáles son las causas prioritarias cuando generamos la agenda nacional y las aspiraciones de progreso de una sociedad para poder atacar también mejor esos problemas de manera directa y comprometernos y yo creo que esto es un ejercicio de humildad muy importante pero también es un ejercicio imprescindible desde el punto de vista del aprendizaje a ser muy transparentes y a rendir cuentas y a generar debates porque es un debate social y no es un debate técnico sobre dónde identificamos las prioridades cómo se pueden construir las soluciones cómo avanzamos o no en ese proceso de qué modo podemos reforzar y bueno pues evidentemente eso supone que haya opiniones diferentes pero también que esas opiniones diferentes permitan ir mejorando corrigiendo lo que no funciona pero a mi juicio es algo que ha impactado todavía más para mal en las agendas de naturaleza y biodiversidad de lo que ya de por sí es difícil en la agenda de clima es decir todo ese puente entre el objetivo el origen del problema y cómo se va abordando las soluciones ha estado mucho más ausente del debate público ha sido mucho más invisible de lo que ha sido el clima y es lo que yo creo que tenemos que anticipar que poner dos observaciones vamos a tener que aprender a ser más eficientes en nuestros debates cuando empezamos a construir el IPBES porque el IPCC es de 1998 y nosotros deberíamos haber existido entonces ya no es que haya que competir no pero tenemos que ponernos de acuerdo concordar entre nosotros tenemos que poder explicar que hay soluciones vale pero que hay que actuar o sea no no más objetivos ya fijamos unos objetivos para el 2010 que no se cumplieron luego fijamos los objetivos de Aichi y ahora tenemos unos para el 2020 que está a la vuelta de la esquina vamos a ser más prácticos hay que actuar pero con optimismo y con mensajes claros yo estoy soy nueva en el buro del IPBES y tengo bastante experiencia en cuestiones internacionales entonces por favor cualquier consejo que tengan la ministra tiene mi correo cualquier consejo para mejorar mi trabajo en el buro del IPBES dos meses yo creo que puedo muy bien tenemos esa cumbre en el año 2020 ¿qué papel debe jugar Europa y ministra también ¿qué papel debe jugar España en esas negociaciones? bueno ok Europa debe seguir liderando en esta cuestión hay problemas es verdad esperemos que Francia no tenga problemas que Alemania no tenga problemas por desgracia el Reino Unido quiere marcharse pero debemos seguir asumiendo ese papel de liderazgo en las negociaciones tenemos que mostrar liderazgo acabo de volver de Nueva York en un acto con el exalcalde que ha dado 5 millones de dólares para salir del carbón y el Estado de Nueva York ha anunciado que una fecha a partir de la cual va a ser 100% renovable es decir que la esperanza es lo último que se pierde pero debemos afrontar el liderazgo insistir yo no voto aquí pero tenéis una buena ministra España tiene que seguir mostrando la fuerza el liderazgo bueno puede que quite bastante el sueño ser ministra de medio ambiente respecto a la pregunta y para el año que viene y creo que en general no solamente para el año que viene el año que viene ayuda porque es un momento en el que se ve todo el mundo y se activan las neuronas de forma colectiva yo creo que las cosas uno es creíble cuando opera en su ámbito de acción es decir predicar en vacío normalmente tiene poco recorrido por tanto si Europa y si España quieren ser actores constructivos positivos en un debate que es muy complejo tienen que ser creíbles en su propio campo y además curiosamente España es de los países europeos porque claro te vas a la mega biodiversidad de Suramérica no tiene nada que ver pero España es de los países más ricos en naturaleza y en biodiversidad en diversidad biológica de lo que hay en Europa y con todo con un nivel de preservación enormemente interesante a pesar de que no haya estado todo lo presente que debía en la agenda o a pesar de que los esfuerzos que se hicieron con una estrategia con una identificación con un mapa acabados en 2017 no se hayan reactivado a tiempo y tenemos que prestar atención y reactivar por tanto conectar bien las agendas internamente es fundamental si uno quiere llegar a ningún sitio a explicar o a contar o a decir esta es la primera cosa la segunda es que he aludido a ello al principio hay un ámbito de proximidad y es como cuida uno el capital de su casa pero hay un ámbito de coherencia externa también decía antes que un debate que se ya ni existe y eso que se ha intentado hacer un tracking con algunas cadenas de valor con el cacao con la con la soja con la palma con el atún desconectamos completamente hacemos mira te has sentado ahí ya no veo la pantalla estoy mucho más tranquila es decir la deforestación importada como consecuencia de cambio de usos de suelo de bosque virgen que es sustituido por plantaciones masivas de palma o de soja para generar piensos o para generar biocombustibles o lo que sea el caso de los pantalones y el algodón o las fibras o los tintes que te contaminan el agua y el no sé las pesquerías que están muy lejos nosotros no nos enteramos vamos al supermercado y te compras tu producto que está riquísimo o tus pantalones que son preciosos y hay una desconexión completa como la que podía existir en otras épocas a veces te lo cuentan a modo de burla estas cosas así un poco tópicas y un poco crueles es que los americanos ya se les ha olvidado que el yogur viene de la leche de la vaca porque total viven en una ciudad y entonces el yogur viene de ahí y nadie ve la vaca ni la caca de la vaca detrás pues eso un poco nos ocurre también somos grandes causantes grandes importadores de esa pérdida de biodiversidad y se nos ha olvidado el tracking de todo eso y se nos ha olvidado lo que es peor es que en esos círculos de generación de valor o en esas cadenas de generación de valor el valor se acumula en una parte muy central rarísimamente beneficia a veces en algo de caída de precio pero sin reflejar otros costes ocultos en el consumidor final y computa prácticamente cero al nativo que ve que su ecosistema se ve degradado como consecuencia de pautas poco respetuosas con la conservación de la naturaleza entonces yo diría que como europeos y como españoles tenemos que hacer un esfuerzo en las dos cosas uno activar todas las políticas que nos permitan ser serios y creíbles en la preservación de nuestra naturaleza de nuestro sustento físico de la diversidad biológica de la que disfrutamos dos ser mucho más honestos consecuentes informados y exigentes con respecto a qué es lo que ocurre como consecuencia de nuestros actos más allá de lo que vemos es decir no conformarnos con lo que no veo no existe sino entender qué es lo que hay detrás y reclamar exigir y probablemente vuelvo a lo de la bala de plata no es que se vaya a resolver de un día para el otro pero si activamos ese tipo de procesos las cosas cambian y Europa sigue siendo un mercado enormemente atractivo para los productores globales por tanto digamos que es necesario que aquello que entra en el mercado europeo responde al patrón de lo que nosotros mismos decimos que debe ser el nivel de ético moral o de convivencia coherente con nuestro entorno Muy bien voy a hacer una última pregunta para terminar que hay compañeros periodistas y es la pregunta del titular la pulsión negacionista ante todas las emergencias medioambientales que hay tenemos a Trump que es un poco como la madre superior a del negacionismo hace dos semanas estuvo en Reino Unido el príncipe Carlos le intentó convencer pero no fue lo suficientemente elocuente tenemos a Bolsonaro con la amazonía y aquí en España tenemos también pulsiones en Madrid sin ir más lejos parece que se va a desmontar el plan de movilidad sostenible que había impulsado el ayuntamiento en Madrid central hay mucha gente que dice que estos son temas que tendrían que trascender la ideología que tendrían que ser temas de pactos y que tendrían que trascender por supuesto las cuitas partidistas no sé qué opinión tenéis sobre estas contrarreformas y cómo se pueden aplacar empiezo yo porque voy a ser muy breve la semana pasada he conocido al primer votante de Donald Trump entonces para entender este reto si queremos entender este reto tenemos la responsabilidad de de divulgar al menos intentarlo a explicar y en Francia no conozco a nadie en mi círculo que no acepte que es real lo que muestra esa pantalla de la pérdida de biodiversidad entonces aunque los ministros de medio ambiente duerman poco creo que tienen que dedicar aún más tiempo debemos incorporar este tema a todas las conversaciones este es mi tal vez soy idealista las distintas cosas y un tema para tomarse en serio yo creo que hay algo de desconocimiento creo que hay mucho de miedo porque no se hacen visibles tampoco las alternativas a un proceso de cambio y yo creo que hay coraje y resiliencia que activar para que se sienta avergonzado aquel que mantiene esas conductas un poco como decirlo ¿cómo has dicho tú? negacionistas ¿por qué digo lo del desconocimiento? yo creo y esto es algo que en gran medida aplica y por eso es importante el papel de los divulgadores no solamente de los científicos sino de conectar con un lenguaje que todo el mundo pueda entender yo creo que el nivel promedio de conocimiento sobre relaciones complejas en este campo no es muy alto creo que dadas las complicaciones y el ritmo trepidante al que llevamos todos cada uno de nuestros días pues o te lo ponen muy fácil o te da pereza entonces la gente desconecta y cierra ventanitas porque no le queda más remedio por tanto tiene que ser fácil tiene que haber alguna formación de base que eso es primaria pero tiene que ser fácil entonces cuando uno es analfabeto no se da cuenta de las barbaridades que dice pero a mí me parece que a partir de determinados niveles de decisión no debería ser tolerable ser analfabeto entonces esta es una primera cosa hasta qué punto se tolera o hasta te hace gracia tener un alfabeto diciendo barbaridades desde posiciones públicas que al final generan problemas implicaciones y costes para todos esta es una primera cuestión que me parece que me parece importante la segunda es que yo sí creo que hay miedo y esta es la parte que nos tenemos que tomar en serio también y en la que tenemos responsabilidad aquellos que siendo un poco menos analfabetos que los demás nos damos cuenta que los cambios son muy profundos yo creo que a la hora de la verdad a cualquiera de nosotros si nos dicen tienes que sacrificarte en aras del bien común porque si no la humanidad desaparece y eso significa que a lo mejor te quedas sin trabajo sin futuro tu pueblo se queda no sé cómo y a saber qué ocurre pues la verdad es que como dices bueno un momento vamos a mí la humanidad me preocupa muchísimo pero lo primero que me preocupa es llegar a fin de mes y que mis hijos tengan que desayunar y que comer entonces ¿qué significa esto? entonces yo creo que ahí es donde quizá durante mucho tiempo pecamos de un entusiasmo porque sentíamos que era fundamental que se hiciera visible toda esta transformación que cambiaran las pautas de todo y se nos olvidó que había mucha gente que oía nuestro discurso con miedo o en conversaciones que yo he tenido también con colegas super motivados que han dedicado su vida a esto que decían pero es que además estos montones de oportunidades para negocios y para empresas y yo decía oye no insistas tanto en oportunidades para empresas o para negocios porque el pobre que se ve en una situación vulnerable va a decir ah o sea que esto encima va a significar que los que son ricos van a seguir siendo más ricos y yo me voy a quedar tirado atrás entonces yo creo que esto es fundamental y me parece que además es un mínimo imprescindible de algo que durante décadas se ha considerado un valor europeo clave que es la solidaridad dentro de las sociedades una sociedad moderna tiene que ser una sociedad solidaria donde todos debemos entender que nos va bien si nos va bien a todos y le va bien al vecino y no solamente si me va muy bien a mí porque si me va muy bien a mí pero a los demás les va muy mal tenemos otra vez la toma de la bastilla entonces yo sí creo que este proceso de cambio de integración debe dar confort no ni ingenio ni contar mentiras no, no somos honestos en el planteamiento es verdad esto hay que cambiarlo y es difícil y necesitará ajustes pero hay un compromiso de entrar al detalle y hay un compromiso de solidaridad porque si no al final el votante de Trump o el votante de Bolsonaro o el votante del negacionista es como una reivindicación de este me engañó o este se olvida de mí o este no me ofrece nada y por tanto yo no quiero renunciar a lo que tengo a cambio de no se sabe qué y creo que este es un segundo elemento que es clave y el tercero no me acuerdo cuál había dicho pero seguro que también era muy importante me he despistado pero estos dos yo sí creo que son que son que son clave no, no, no podemos no podemos pues probablemente no bueno lo he dicho antes no reír la gracia a quien a quien no la tiene muy bien pues bueno yo creo que los compañeros de la prensa se van con algún titular seguro así que bueno un fuerte aplauso para estas invitadas de lujo gracias